Por decimoprimera ocasión en el municipio de Osatlan, la parroquia Inmaculada Concepción llevó a cabo el tradicional festival del maíz. Las calles céntricas del municipio se tornaron en una verdadera fiesta de agradecimiento por la cosecha. La número 13 está la Lice Guevara Maramilla de la Comunidad Santo Domingo. Las niñas y jóvenes representantes de varias comunidades participaron en la elección de la reina del festival. Cada una de ellas lucieron sus trajes típicos elaborados por las manos osatlecas. Aquí está la forma de la representante de San Antonio. El platillo típico elaborado a base de maíz que costa que son muy ricas y bolivas. La descripción, la parte de abajo del vestido, ahí dice con cuatro líneas. Las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Alexander Batres llegaron al lugar a compartir la algarabía con su pueblo, el cual a pesar de la sequía logró cosechar el sustento. Gracias a Dios la Iglesia Católica está celebrando el décimo festival del maíz y un festival muy exitoso que se ha vuelto una traición en nuestro municipio. Gracias a Dios han venido bastantes personas de las diferentes partes del país y eso nos llena de satisfacción que le está dando vida a esto que es tan importante. ¿Cuál ha sido el apoyo siempre y correspondiente de la municipalidad? Bueno, ahí estamos participando con todos los insumos que la municipalidad tiene. De hecho, pues hoy estamos utilizando el autobús también porque vamos a darle transporte a la banda panamericana desde la ciudad de San Miguel que va a venir a alegrarnos a la altura del mediodía, a la hora del almuerzo, para poder deleitar con la bonita música que interpretan estos jóvenes y niños que esta banda pues trae para nosotros. Quien también llegó a saludar al pueblo osatleco fue el diputado Manuel Orlando Cabrera Candray. Estamos en Osatlán acompañando al pueblo osatleco, acompañando al alcalde nacionalista Alex Batres y su distinguida señora esposa como a todo el consejo municipal. Estamos haciendo presente en Osatlán, viendo el festival del maíz, participando en el festival del maíz, apoyando y motivando estas acciones que son acciones desde la sociedad civil para la sociedad civil que reivindican lo nuestro y tenemos que apoyar porque esta es nuestra cultura, nuestra propia educación y cultura, la cultura popular salvadoreña, la cultura popular de Osatlán. Las ventas de comida a base de maíz estuvieron por todos lados, además se realizó el ritual de la Cruz Maya y el concurso de la mazorca más grande entre los agricultores. Informo para Impacto Noticias, José Vigil. Gracias.